Bien, bien, te dejaste las luces encendidas. No recogiste los platos, la puerta de la nevera estaba abierta. Qué desastre, no sé por dónde empezar. Hola, mamá. Hola. Hola. ¿Algún recado? No, tu novio no ha llamado. ¿Estás seguro? Si no, te lo diría, no ha llamado a nadie. ¿Cómo puedes oír algo con la radio de este volumen? Tengo buen oído. ¿Qué es lo que pasa? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes por qué quiere verme el profesor? No lo sé, mamá. Yo creo que lo sabes. ¿Hay algún problema? No, de verdad, esto no significa nada. No te preocupes, quieres, de verdad. ¿Te falta mucho? No, ya estoy terminando. Voy a lo mismo. Voy a lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡¿Qué ves?! ¡Está en la habitación! 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 ¡Es Shuri Kimberly! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te han hecho? ¡Mirad, en el cuarto de baño! ¡Mira en el armario! ¡Está vacío! ¡Mira en toda la casa! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí no hay nadie! ¡Y la policía! ¡Y la policía! ¡Mamá, no hay nadie en la casa! ¡La puerta está cerrada! ¡Y no hay nadie en el garaje! ¡Es que tú no has oído nada! ¡No, solo te oí gritar! ¡Mamá, has debido tener una pesadilla! ¡Eso es todo! ¡Vamos, déjate llorar! ¡No! ¿No sabéis lo que es una pesadilla? ¡Mamá, ha tenido una! ¡No es nada! ¡Mira, no hay nadie en la casa! ¡Perdona! ¿Estás bien, mamá? ¡Sí! ¡Mira, no hay nadie en la casa! ¡Mira, no hay nadie en la casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. ¡Vámonos! ¡Meteos en el coche! ¡No! ¡No me he dejado las llaves! ¡Voy por ellas! ¡No! ¡Espera aquí! ¡Yo voy! ¡Déjate llorar! ¡Déjate llorar! ¡No tengas miedo! ¡Ya nos van, sí! ¡No lloráis! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo viste tú? ¿Lo viste tú? ¿El qué? ¿Lo viste tú? Voy a por unas almohadas y unas mantas. Billy, ¿vienes a echarme una mano? ¿Viste tú, mamá? Gracias. Vamos a ver. Julie puede dormir aquí y quema aquí con mamá. Ay, Dios. ¿A ti te va a tocar dormir en el suelo? ¿Vienes a la cama o no? Ahora voy, George. Anda, anda, anda. Nosotros nos arreglaremos. Cindy, muchas gracias. Tonterías. ¿Para qué están las amigas, preciosa? No te preocupes porque hay comida suficiente para todos en la nevera y... Bueno... Procura dormir. Seguro. Eso es. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí, supongo que sí. No lo entiendo, mamá. No entiendo lo que pasa. Yo tampoco. ¿Qué te ocurre? Intenta dormir, ¿eh? Intenta dormir. Inténtalo. Buenos días. Ay, carla, perdona. Siento haberte asustado. Nada, nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal has dormido? Muy bien. Ya hemos desayunado y ya he hecho el café. Me alegro. Estupendo. Bien. ¿Lo has hecho cargado? Claro que lo he hecho cargado. ¿Qué te crees? Muy bien. ¿Con leche y azúcar? Sí, gracias. Oye, está bien esto de que me sirvan en mi propia casa. Espero que George y yo no habláramos demasiado alto anoche. No. ¿Nos despertamos? No. ¿Las niñas no se cayeron del sofá? No, durmieron estupendamente. Bueno, ¿qué os pasó anoche? Cuéntame. Nada. Un terreno, dos. Dos, gracias. Hace un día estupendo, ¿eh? Nada como el sol de California para levantar la moral. Me violaron. ¿Qué? Me violaron. Carla, preciosa. Pobrecita. No me lo podía imaginar. Dios mío. ¿No sabes qué miedo tengo? ¿Qué miedo tengo? Pues yo estaba sola en mi habitación y... Alguien me pegó y se me echó encima. ¿Llamaste a la policía? No. ¿Por qué? Porque no había razón. ¿Cómo que no? Allí no había nadie. ¿Miraste las puertas, las ventanas? Sí, lo miramos todo y estaba cerrado. No había nadie. Ay, Carla. ¿Pero qué dices? No, no lo entiendo bien. ¿Te atacaron o no? Me atacó. Y cuando él... Cuando terminó... Desapareció. Como si no hubiese estado allí. ¿Lo ves? No se entiende, ¿verdad? Pero... El caso es que pasó. Y luego volvió, Cindy. Carla, tú tomas drogas. No, no me drogo. Pues entonces tienes que ir al médico. Carla, tú eres de las personas más sensatas que conozco. Y desde luego no estás loca. Pero si un hombre que no estaba allí entró en tu habitación y se acostó contigo, lo siento, pero tienes que ir al psiquiatra. No tengo dinero. Eso es igual. Betty Rivers, yo la conozco mucho y pasa consulta en la clínica de la universidad cobrando lo que puedas pagar. Me da no sé qué. Ay, por favor. Yo no estoy loca. Claro que no estás loca. Yo no estoy loca y tú no estás loca. Y tú puede que lo estés. Cindy, ¿qué pasa con el café? Ese está loco. Seguramente. Carla, piénsatelo, ¿eh? Sé sincera contigo misma y todo se arreglará. Lo pensaré. Ánimo. Yo quisiera una taza de café. ¡Ya va, George! Aquí está. Muy caliente como a ti te guste. ¿Se piensa en ir hoy? Ay, George. Todavía no he tenido ocasión de hablar de ello. ¿No pensarán instalarse aquí? Que sí. Eso lo diré. Sí, pero es que no sabes lo que le ha pasado. Ha sido horrible. Ya, aseguro que el casero la ha echado por no pagar el alquiler. No, no. Pues aquí no se queda. No me grites. Esta es mi casa y grito lo que me da la gana. Habla abajo, que te va a oír. Y bastante mal está ya la pobre. Es mi mejor amiga. Ah, me tiene sin cuidado. Te digo que no me grites. O le dices que se larguen o se lo digo yo. Yo no le pienso decir nada, ¿entiendes? Ya. No, no. Gracias por ver el video Nos vamos a quedar aquí toda la noche ¿Dónde está la noche? 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 Dios mío ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? ¿Verdad? Yo lo he oído, mami ¿Pero qué era? ¿Dónde está la noche? ¡Está aquí! ¡Dilby! ¡No vayas! ¡No vayas! No vayas ahí hay algo extraño ¡Bil, no! ¡No, quieta! ¡Bil! ¡Bil! ¿Dónde me está ahí? ¡Bil, vuelve, por favor! ¡Bil! ¡Mueve aquí! ¡Bil, no está en él! ¡Bil! ¡Lo he encontrado! ¡Era esto! ¡Mira! Si se toca esta tubería, hace río. ¿Lo oyes? ¿Y quién tocó la tubería? Mamá, dejaré la puerta abierta, ¿eh? Muy bien. ¡Bil! Es que tu madre no te enseñó que eres de mala educación y seré una casa ajena sin decir adiós. Ah, así que el sofá ya está adjudicado. Estupendo, dormiré en la cama. ¿Qué le vas a decir a George? Nada. Pensará que me he ido a pasar la noche a casa de mi hermana. Aunque me tiene sin cuidado lo que piense. Después de cómo se portó esta mañana. No te preocupes. Me gustaría separarme, ¿sabes? Y si tuviera valor, lo haría. Pero es algo así como una mala costumbre. ¿Sabes una cosa, Carla? He estado pensando. Creo que deberías mudarte a otra casa. ¿Cómo? No tengo dinero. Todavía no he pagado el alquiler de este mes, así que tú me dirás. Bueno, cuando termines ese curso que estás haciendo, seguro que te suben de categoría en la oficina, ¿no? Bueno, espero que sí, cuento con eso. Mira, Carla, cuando vuelva Jerry, yo creo que deberíais casaros. George dice que debe estar ganando un dineral. Y te quiere tanto que será estupendo, contigo y con los chicos. No seas poco. Cásate con él y se acabaron tus problemas. Oye, ¿me quieres decir por qué ibas a dormir en el sofá? ¿Qué lado de la cama prefieres? ¿Tú qué crees? El lado bueno. A mí me da igual. Estoy tan cansada esta noche que me dormiría encima de una roca. Buenas noches, chiquita. Buenas noches. 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 Gracias. ¿A quién le cuesta mucho levantarse? No te preocupes por nada. Haré que se vistan y desayunen y lleguen al colegio a cierre. Ten, ten. Ah, sí. Gracias. De nada. Estás muy guapa. Luego te llamo. Bueno. Kevin, no vaya a llegar tarde, ¿eh? Tranquila. Adiós. Adiós. ¿Estáis listos para empezar el día? Pregúntate qué vas a hacer hoy por el señor. ¿Qué pasa? No. 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 doctor Schneiderman, uno de los psiquiatras de la clínica. ¿Tiene frío? Algunas veces entra una corriente desde el vestíbulo. Dígame, ¿esta es la primera vez que le pasa algo por el estilo? No, no, la primera vez fue diferente, me violaron. ¿Dónde estaba usted, en casa? ¿Quién fue quien la violó? No lo sé, allí no había nadie. En otras palabras, que no era un hombre el que la violó. Desapareció. Ya, pero usted lo sintió en su interior. Sí, doctor. ¿Sintió que era un hombre? Un hombre grande. ¿Le hizo daño? Sí, claro que me hizo daño. Era repugnante. ¿Olía, olía mal? Ya, ¿llegó a la eyaculación? Creo que sí. Pero cuando entró mi hijo, allí no había nadie. Bien, ¿y qué pensó? Su hijo. Que había sido un sueño. ¿Y usted qué cree que pasó? Está bien, dejemos eso. ¿Esa fue la única experiencia anterior que tuvo? No. Empezó a ocurrir una segunda vez y no consiguió hacer nada. Nos fuimos a casa de una amiga. Y luego esta mañana, cuando me fui a trabajar. Intentó matarlo. ¿Qué piensa usted? Ande sea franco, ¿qué piensa? ¿Que estoy loca? ¿Loca? Ese concepto tiene muchos significados, Carla. ¿No puede hacer nada? No, por el momento no. Antes tenemos que descubrir cuál es el problema. Mientras tanto habré muerto. No, yo creo que no. Mire, Carla, ha hecho lo mejor que podía hacer viniendo aquí. Ha tomado la decisión de curarse. Y eso es lo más difícil. ¿No? Quisiera hacerle un examen médico y psicológico ahora. Pura rutina. No le harán daño ni le pasará nada. Será cosa de unas dos horas. Y le advierto que es muy aburrido, así que procure no dormirse. ¿Lo intentará? Ahora mismo. Sí, me gustaría si tiene tiempo, ¿de acuerdo? Venga, le acompañaré al laboratorio. Bien. ¿Qué haces levantada? No podía dormir. Estaba preocupada por ti. ¿Dónde están tus hermanos? Bill está trabajando en el garaje. Y Kim ya se ha dormido. ¿Te ha hecho daño el médico? No, bonita. Hemos hablado. ¿Mamá? ¿Qué te ha pasado en el dedo? Nada, no te preocupes. Métete en la cama y duérmete. Mamá. Todo se va a arreglar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuánto te quiero? Yo también a ti. Duérmete. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pero cansadísima. ¿Qué pasa con el coche? ¿Lo podrás arreglar? Lo podría arreglar, pero no va a ser barato. Oye, si llamas Jerry, no le digas nada, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video 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 ¿Y las moraduras de los tobillos de qué son? Bien, gracias doctora Gillard, luego hablaremos Ande, cantilícese y póngase cómoda Bueno, quiere hablarme de esas marcas que tienen los tobillos No estoy segura, pero... Sentí como si me sujetasen las piernas Sí, las moraduras son ciertas, los mordiscos son ciertos, su dolor es cierto, las sensaciones son ciertas No, 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 esto no me lo he podido hacer yo misma Carla, yo he visto casos de histeria que han causado heridas, pérdida de la vista y del oído ¿Y las pruebas le han dicho algo? Nos afectan el resto de nosotros, no, 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 no... Carla, no quiero que esté nerviosa Tiene que dormir bien esta noche, ¿está claro? Será un largo tratamiento, ¿verdad? Quizá, pero los pasos hay que darlos uno por uno Carla, todavía está... Espera un momento, ahora mismo voy ¿Le pasa algo? Creí que se había ido hace tiempo Nada, me di un taxi dos veces y no ha venido Sí, eso es normal Voy a llamar otra vez Oiga, ¿quiere que la lleve? Tengo el coche ahí aparcado No, no, gracias, déjalo ¿Por qué no? ¿Qué tontería? Teniendo yo el coche, no hay problema Gracias por traerme De nada, no le habrá asustado mi forma de conducir Así compruebo si mis pacientes se fían de mí En mi casa hay algo Aquí dentro hay algo Carla, me gustaría entrar y echar un vistazo, ¿le importa? Muy bien Vamos entonces Hola, bien Hola ¿Te has arreglado bien con las niñas? Sí, sí, se han ido a comprar unas fichas Vendrán enseguida El doctor Sneiberman y bien Hola, ¿qué tal? Encantado ¿Del 64? Sí, ¿qué es? ¿Un 2100 o un 2300? 2300 ¿Es el cuarto de las niñas? Bien ¿Le importaría enseñarme dónde sufrió los ataques? Sí, claro ¿Puedo? Sí Dijo que fue en el dormitorio, ¿verdad? Sí, por ahí Vamos Carla, en su casa no hay fantasmas Y tampoco en su coche ¿Por qué siento y veo esas cosas? Empecé a explicarle que los recuerdos... Dijo que alguna cosa horrible de mi vida Volvería para angustiarme Sí, eso es Pues sí, me pasaron cosas horribles Y no tuve una infancia Normal, pero ¿Cuántas personas la tienen? ¿La tuvo usted? ¿Cuántas personas tienen? Hay unas cosas más horribles que otras Hay unos niños más sensibles que otros Siéntese Así que... ¿Usted cree que todo esto se arregla hablando, eh? No lo sé Pero por algo se empieza De acuerdo Probaré lo que sea Con tal de que esto se acabe De niña me pasaron todos los tópicos de los novelones Me asustaba la oscuridad Me asustaba mi padre Era un vicario, nada menos Hasta hablaba de forma... Arcaizante Hasta los seis años no descubrí Que nadie hablaba así ¡Qué sorpresa! ¿Por qué le tenía miedo? Porque no me abrazaba Como un padre abraza a su hija ¿Cómo la abrazaba? Ya lo sabe ¿Y su madre lo sabía? Creo que sí Así que me escapé y... Llegué hasta Nueva York Y allí me encontré con Mario Vile su vivo retrato Es exacto ¿Ah, sí? Debía ser muy atractivo Vile es un chico muy guapo Lo era ¿Quiere hablarme de él? Yo tenía 16 años De eso hace mucho tiempo Pero no había nadie como él Era maravilloso ¿En qué era maravilloso? ¿En la cama? Sí, lo era en la cama Y en muchos otros aspectos Pero a usted le gustaba mucho en la cama Al principio Luego empezó a ir mal ¿En la cama? Todo empezó a ir mal Yo me quedé embarazada muy pronto Él se dedicó a beber A tomar píldoras Y todo se vino abajo ¿Qué fue de él? Murió en un accidente de moto ¿Cuántos años tenía usted entonces? 16 Dios santo Así que Vile aún no había nacido No Yo estaba embarazada ¿Qué sintió cuando murió? ¿Qué sentí cuando murió? Sí ¿Me lo quiere decir? ¿Era mi marido? Eso ya lo sé Pero quisiera saber lo que sintió Di gracias a Dios Sí, le di gracias cuando murió Luego me enamoré de Bob Garrett ¿Bob Garrett? El padre de las dos niñas Sí, 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 claro Era mayor, tenía experiencia Y me hizo ver que vivir es bueno Que hacer el amor es bueno y alegre Que tener hijos es bueno y fácil Así que Bob fue su segundo marido No, no, no llegamos a casarnos Ya ¿Dónde está ahora? No lo sé No era de los que se quedan mucho tiempo en un sitio Estoy admirado ¿Por qué? ¿Por qué? Por su independencia Por saber lo que es, lo que quiere Por sacar adelante a su familia con su trabajo Necesito que me ayude De verdad Haré lo que me pida Porque si soy yo la que invento todo esto Estoy enferma Y tiene que curarme Pero si no es así Tenemos que estar de acuerdo usted y yo En aceptar la verdad Y buscar la forma de que acabe Lo hará Lo haré ¿Mamá? ¿Mamí? Estoy aquí ¿Cómo estáis? Bien Este es el doctor Schneiderman Hola Hola Kim Hola Julie ¿Habéis cenado? ¿Habéis cenado bien? Entonces no tendréis ganas de postre Bueno, yo creo que no Bueno, bueno Creo que debo irme La acompaño Adiós niñas Adiós Estoy nerviosa Por lo de mañana ¿Por la reunión de médicos? Sí No se preocupe Es pura rutina Buenas noches Adiós Pero aquí sigue habiendo algo Mamá Calma La miráis No vayáis a hacer trampa Esto es lo mejor de todo ¿Eh mamá? Ya casi está Enseguida, enseguida Esperad No miréis aún Ya está Con las manos Eso no se hace ¿Qué tiene mamá? No empecé a salir Ven Ven Mamá Ayúdame 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 Mamá 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 Neiderman Neiderman lo explicó Como un sueño muy fuerte Señora Moral ¿Y usted lo aceptó? Lo intenté Pero No puede ¿Por qué? Porque hizo daño a mi hijo Le rompió la muñeca Porque mis hijas lo oyen Por las marcas de mi cuerpo Están en sitios Que yo no alcanzaría Ni siquiera en sueños ¿Por qué le ataca a usted, Carla? Y no a otra persona No lo sé Me habrá elegido a mí ¿A usted? ¿Por qué? Supongo que me encuentro atractiva ¿Influiría en usted como mujer Que la dejara? ¿Que se curase? No No influiría en mí como mujer Es como una pesadilla Y no puedo despertar Lo único que quiero es librarme de él Por supuesto que sí Y estamos intentando ayudarla No estoy segura De que tanto hablar sirva de algo Es nuestra forma de intentar comprender Pues hasta ahora no ha servido Con el doctor Schneiderman Tendrán que perdonarme Pero tengo que ir a esperar A una persona al aeropuerto ¿Les importa? Claro que no Y muy agradecidos Por dejarnos hablar con usted Una mujer muy interesante Sí ¿Cómo la conoce usted? Estando de servicio una noche en la clínica ¿Se presentó ella por las buenas? Por favor Sí Gracias Lo que hay que ver Sí Se masturba La cosa está clara Y ha inventado este circo Para cubrir algo tan vulgar Bueno Con todo lo respeto, señor Ese fue mi primer diagnóstico Pero creo que estaremos de acuerdo En que no es una quinceañera Con crisis de identidad Y ahora dice que sus hijos también lo oyen Así que no Alucinación colectiva Folía Kant La histeria es contagiosa En las circunstancias adecuadas Se sienten y ven cosas que sencillamente no existen Sus hijos están apoyando su alucinación Sí, creo que eso es correcto Pero su mente le ofrece imágenes muy claras y explícitas ¿Y por qué llega a estos extremos? Para confirmar sus fantasías Recuerda su historial Piensa que su padre tiene deseos infestuosos Se enamora de un adolescente El típico jovencito que quiere demostrar que es un hombre y no lo es Luego se va con ese... Morán No, Garret Eso es, Bob Garret Con edad suficiente para ser su padre Todo encaja Sí, creo entender lo que insinuó Aunque no sé si estoy de acuerdo Fantasía sexual Es la historia de su vida Ha rechazado siempre la auténtica relación sexual Tiene tres hijos ¿Y eso qué prueba? ¿Qué otra cosa es el sexo y otra fabricar hijos? No sabía que no hiciera falta Pues ya no sabe La auténtica relación Así que durante treinta y dos años Se las arregla bien Y de repente conoce a este hombre ¿Cómo se llama? Jerry Anderson Jerry Anderson Ya de acuerdo Y puff Se sumerge en dionisíacas fantasías ¿Se dan cuenta? Es la clase de situaciones que pueden dar lugar a estas crisis anímicas ¿El qué, Anderson? Sí, señor Un hombre real De carne y hueso Se acabó el falsearlo con niños y viejos Y frente a lo auténtico Se derrumba Se refugia en una infantil realidad Te sugiero que sigas profundizando Creo que descubrirás más cosas Y tal vez descubras Que Carla no es en absoluto lo que parece Estoy de acuerdo Te encuentro diferente ¿En qué? No lo sé Tu expresión Estás más seria ¿Y la tuya? No, no Tus ojos han cambiado O no sé ¿Te pasa algo? Has estado mucho tiempo fuera Demasiado tiempo ¿Te ha pasado algo? No ¿De verdad? No Es por mí, ¿no? Carla No es nada Es que Tengo miedo Es que cuando Cuando no estás Me da miedo Perderte Eso es todo No me perderás, cariño Me vuelvo loca Pensándolo No quiero que lo pienses ¿Y si me pasara? ¿Y si me volviera loca? Bueno, no creo que te vaya a pasar ahora Quería, si me volviera loca ¿Me abandonarías? Seguiría siendo mi Carla ¿Por qué dices tantas tonterías? ¿Quieres que te dé una sorpresa? Sí Tengo que volver a irme, cielo Pero será la última vez Cuando vuelva será para siempre Me encargan de la oficina de Los Ángeles Vamos a formar una familia, Carly Todos nosotros Llévame contigo Por favor No me dejes Llévame contigo Sabes que no puedo No me lo pidas ¿Por qué me pides que te lleve conmigo? ¿A dónde? ¿A vagar por ahí? Iría a cualquier parte contigo Pero ¿Y tu trabajo? ¿Y la escuela? ¿Qué iban a hacer los niños? ¿Quién se iba a...? Sí, claro Sí, sí Tienes razón El hablar por hablar Tú tienes que marcharte Y yo tengo que pasar Por lo que estoy pasando ¿Por qué dices eso, Carla? Te encuentro muy extraña ¿Se puede saber qué rayos te ocurre? Me ocurre que no puedo estar sin ti Eso es lo que me ocurre Cariño, eso ya se acabó Sí, claro Cuando vuelvas Es el último viaje Siempre ha sido el último Desde que nos conocimos Siempre ha sido el último viaje No, estoy muy cansada No me apetece Lo siento Mira, creo que... Creo que me voy a ir Mañana tengo que levantarme temprano Vale Te acompaño No, llama a un taxi No quiero que te molestes No quiero que te que te molestes Gracias. 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 ¿Por qué se puso a romper cosas? ¿Por qué gritó a Billy? Tuve un orgasmo. ¿Qué? Tuve un orgasmo. ¿Un orgasmo? Me cogió desprevenida. Estaba dormida, estaba dormida, estaba dormida. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Carla, quiero que ingrese en un hospital. No, no permitiré que me recluyan. No la van a recluir. Es para que esté dos semanas en observación. Que viene a ser lo mismo, ¿o no? Carla, si quisiéramos, podríamos obligarla a quedarse. No pueden. Sí podemos. Sí que podemos. Usted ha intentado suicidarse. ¿Que yo me he intentado suicidar? Sabe que es verdad. Si no, ¿por qué se estrelló con él? ¡Ese sería intentó matarme! Me ha suicidio, Carla. Podría internarla antes de que acabe el día. No, no puede. No hubo testigos, lo negaré todo. Es mi decisión. ¿Qué quiere, seguir enferma? Seguir viva. Él es más fuerte que usted, aunque no lo crea. Me matará si es necesario. ¿Para qué? Para evitar que la cobre... Lámelo como quiera. Sí, así es como lo llamo exactamente. ¿Qué me dice de Jerry? ¿Cómo se lo va a explicar? ¿Cómo se lo explicaría en un manicomio? Piensa en sus hijos, Carla. Escúcheme, corre el riesgo de hacer daño a sus hijos. No, ellos no sufrirán. Bill ya se ha roto la muñeca. Y aparte de eso, les está haciendo un daño psicológico. A mis hijos no les pasará nada. Ese no es el ambiente que necesitan, y usted lo sabe. Cree que estoy loca, no me importan nada sus teorías. Que sea algo que está en mí o fuera de mí, ya es lo de menos. ¿Qué me está dando a entender? ¿Que se va a quedar en casa a dejarse marchar? Sí, sí. Sí, me quedaré en casa, le veré a usted, haré el curso de secretariado. Cuando lo termine, me buscaré otro empleo, pero lo que no quiero hacer es ir al hospital. Y será golpeada, ¿eh? No, no. ¿Por qué no? Porque voy a cooperar con él. Carla, usted es una mujer muy inteligente y siempre atenderá a razones, así que le hablaré razonablemente, ¿de acuerdo? Se acabaron los interrogatorios. Hubo un tiempo en que la gente creía en lo sobrenatural. Tenga, quiero que mire estas imágenes. Terroríficas, ¿no? Murciélagos, hombres lobos, dragones, demonios, toda clase de monstruos. ¿Los ve? Se suponía que abusaban sexualmente de la gente. Se suponía que impregnaban a las personas. ¿Cree usted que estos seres existieron? No soy imbécil. Yo no he dicho que sea imbécil, pero ¿por qué cree que los veía la gente? ¿Por qué cree que los veían? ¿No lo adivina? ¿Sabe por qué? Porque era una forma de expresar algo que les daba miedo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Espera, espere un segundo. Nada que ver conmigo. Tiene mucho que ver con usted. Por supuesto que tiene mucho que ver con usted. Estos monstruos y demonios eran ideas, pero la gente los veía. Carla, digamos que un hombre, un hombre que es una buena persona, desea a la mujer de su prójimo. Sabe que eso es malo. Siente remordimientos, pero su deseo crece y crece. El deseo puede ser muy fuerte y aterrador. ¿Cómo lo resuelve? Se inventa un monstruo. Un monstruo cruel y malvado. Y en realidad ese monstruo no es más que la propia imagen de su deseo, Carla. Yo no tengo necesidad de inventar nada. Vamos, Carla, sí que lo necesita. Tenía miedo a su padre cuando era pequeña. La abrazaba como no debía abrazarla. Se quedó embarazada a los 16 años. ¡Cállese! Su marido drogadicto se mató. Otro abandonó con dos hijas. Carla, basta. Vamos, responda, Carla. ¿Qué era el mal para su familia? Muchas cosas eran el mal para mi familia. Usted sabe perfectamente qué era el mal para su familia. Desde niña supo que era el mal para ellos. Está bien el sexo, el sexo. Le daba miedo el sexo. Le daba miedo el sexo. Exacto. Usemos un poco la imaginación, ¿eh? Intentemos explicar algunas cosas. Su pesadilla, toda está mezclada. Su monstruo es un símbolo, Carla. ¿Un símbolo de qué? No lo sé aún. Tal vez lo descubramos. Una persona específica, un miedo a alguien, un deseo. Lo único que digo es que tenemos que... Yo no me oculto. Yo no me oculto de nada ni de nadie. Carla. Carla, hablemos de su visitante. ¿Quién? Su visitante. Estudiémosle bien. ¿Qué sabemos de él, Carla? Utilicemos su descripción. ¿Qué sabemos de él? ¿Sabemos que es fuerte? ¿Sabemos que es grande? ¿Que su fuerza es aterradora, no? Dijo que era increíblemente fuerte. Entonces, ¿por qué necesita ayuda? Pero tiene dos ayudantes, ¿no? ¿Pequeños? Así los describió. Uno muy grande y dos pequeños. Dile es un chico muy guapo. Y es fuerte. Pero lo que está insinuando es esperoso. Es obsceno. Es obsceno. Es obsceno. No quiero volver a verle. Carla. Carla. Mirada. Me habló de dos pequeños y uno grande. Daba a entender que yo quería hacer el amor con Bill. Fue una obscenidad, Cindy. Sí. Una obscenidad. No hay otra palabra. Pues sí. Desde luego se ha pasado. Fue un asco. Un verdadero asco. La verdad es que tiene que profundizar. Pues que profundice con otra. Yo no pienso volver. No quiero volver a verle. Espera un momento. No estarás exagerando. No pienso volver. Cindy. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí, ya voy, George. Espera un minuto, por favor. Me voy a meter en el coche. No quiero llegar tarde. Sí, sí, claro. No llegaremos tarde. No quiero causaros problemas a ti. No. He hecho mal en venir así. Debí llamarlos. No, no, no. Es que tenemos que ir a ese petardo de boda. Es muy importante para George. Bueno, quizá te vea mañana. No. Espéranos aquí. Volveremos antes de una hora. Por favor, Carla. Esto tenemos que hablarlo despacio. ¿Carla? ¿Esperarás aquí hasta que vuelva? Sí. Por favor. Tienes cara de cansada. ¿Por qué no te sientas y tomas algo? Que te diviertas. Bueno, hasta dentro de un momento. Sí. Hola, Bill. ¿Qué tal las niñas? ¿Ha llamado alguien? El doctor Schneiderman. No le dirías dónde estaba. No quiero hablar con él. Ahí está el número de Cindy. Si hay algún problema, llámame. Tardaré como un par de horas. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video 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 Improbabilidad de lo imposible Autodefensa psíquica Quizá haya algo Échale un vistazo Yo voy a ver si encuentro algo en la sección de psicología Vamos a consultar lo de Roger Nieves Todo se movía La cama se movía y las paredes se movían ¿Como un terremoto? No, no era como un terremoto Era más fuerte que un terremoto Intenté salir corriendo y fui a sacar a los niños Llamé a Bill que estaba en su habitación Y la puerta dio un portazo Fue una cosa horrible ¿Dónde está Bill ahora? Está en el garaje Pueden hablar con él ¿Un portazo así? No, no Más fuerte El cuarto de baño Aquí fue donde... Bueno, ya les he contado ese ataque Esta es la puerta Estaba cerrada y no podía abrirla Por más que pire Estaba atascada Ya Este es el cuarto de las niñas Ahora están dormidas y no quiero despertarlas ¿Y estaban dormidas con tanto ruido? Sí, dormidas, no se despertaron ¿Qué sueño tan profundo? Sí Esa es una de las ventajas de los niños El cuarto de estar Donde a Bill le atacó ese rayo Era como si le atacara un rayo Se cayó al suelo y se rompió la munita ¿Dice que recibió una descarga eléctrica? Yo no sé lo que era Aparecía un rayo Entraba dentro de él ¿El cuerpo se le arqueó? O yo como un... No me creen, ¿verdad? Señora Morán, por favor, hágase cargo Queremos creerla Deseamos creerla, de verdad Sí, pero hay que hacer bien las cosas, don Randy ¿Les apetece un café? Sí Sí, muy amable Por Dios, ¿hueles eso? Sí Es horrible Lo ven No he mentido Señora Morán Creo que después de todo Vale la pena que instalemos Parte de nuestro equipo de investigación Lo tenemos en el coche Sí 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 ¡Gracias! ¡Joe! ¡Jim, vámonos de aquí! ¡Señora Morán, se encuentra bien! ¡Señora Morán! ¡Vámonos de aquí! No tiene fuerza. No teman. ¡Es David! ¡No puede tocarlo! ¡Sí! ¡Potografíalo! ¡Es maravilloso! ¡No puede tocarlo! ¡Muérete al cabrón! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya no puedes tocarlo! ¡Muere! ¡Muérete! ¡Ya no puedes hacerme daño! ¡Estando ustedes aquí no puede tocarme! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¿Lo viste? Sí, creo que sí, sí. Creo que sí. Voy a buscar a los niños. Jim, necesitamos un detector de iones. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hoy es un gran día, un gran día! ¡Ven aquí! La verdad que es un día precioso, que es un día precioso. ¿Comprobasteis la instalación? Pudo ser un cortocircuito, una fuga de corriente. Ella le habló como si fuera real, como si estuviese vivo y lo supiera. ¿No es posible que fuera una alucinación? ¿Cómo se fotografía una alucinación? Esto parece una descarga eléctrica. Sí, pero ¿y esta forma de aquí? ¿Esto no podría ser una cabeza y esto un hombro? Para nosotros, esta fotografía constituye una prueba, doctora Cooley. No lo sé. Hace falta mucho tiempo para encontrar una prueba firme. Hay que estudiar toda posible alternativa. ¿Qué me dice del olor y la trepidación? Clásica actividad poltergeísta. O un gato muerto en un condensador. No sé qué creéis haber encontrado, pero estáis jugando con fuego. Sugiero que empecéis por lo tangible, como punto de partida. Necesitamos más equipo para eso. Tal vez lo autorice cuando llegue el momento. ¿Dices que está viendo a un psiquiatra? Sí, eso es. ¿Quisiera saber cuál fue el diagnóstico? Eso no es problema, ve a un médico de la universidad. Se está haciendo lo que se puede. Sí, ha venido un montón de gente. Se está poniendo un tendido para captar cualquier movimiento que se produzca y hasta para conseguir radiografías. Bueno, ahora estamos instalando... Perdón, estoy buscando a Carla Morán, porque ha venido a observar los fenómenos. ¿A observar los fenómenos? No, soy Phil Schneiderman, médico psiquiatra. Carla es paciente mía. Ah, hola, soy Jim Graff, departamento de psicología. Mucho gusto. ¿En qué rama de psicología? ¿Clínica? Con el doctor Morris. No, no, para psicología, doctora Culio. Jim, Jim, dame un rollo de cinta, hace el favor. Sí. ¿Qué estáis haciendo con todo esto? Intentamos reunir datos sobre los fenómenos que ocurren aquí. Ah, sí. Habréis mirado debajo de la cama y en los almarios. Sí, no dejamos piedras y mover, pero gracias por leer. De nada. Por el momento tenemos unas formas eléctricas muy interesantes, posiblemente causadas por el mismo ente. ¿El ente? El ente. Chicos, me vais a permitir que os lo diga, pero si queréis actuar en televisión, doblar cucharas, hacer magia, me parece muy bien. Pero esta mujer está a mi cuidado y todo esto no la va a ayudar. Bien, muchas gracias por su opinión profesional, doctora. Schneiderman. Schneiderman. ¿Dónde está Carla? En la parte de atrás. ¿Qué te parece esto? Yo creo que no. ¿Me echas una mano? Es su momento. Ponlo bien, ¿eh? Sí. Gracias. Carla. Hola. Hola. Vaya, está muy acompañada. Ayer no fue a la consulta, estaba preocupado. Es muy amable. Tiene un gran aspecto. Nunca estuve mejor, doctor Schneiderman. ¿En serio? Uh-huh. Oiga, ¿hay algún sitio donde podamos hablar? Sí. No me extraña que no haya vuelto, reconozco que fui demasiado lejos. Hay algo que quiero que comprenda. Me encuentro muy bien. No me han vuelto a atacar, no necesito ir a la consulta. Carla, ¿se acuerda del libro que le enseñé en la oficina? De murciélagos y dragones. Eso es lo que esta gente está buscando. Fantasías. No, le han fotografiado. Oiga, Carla, ¿por qué no llegamos a una solución de compromiso, quiere? Sigue viéndome y sigue con sus amigos, los científicos. No le veo la utilidad. Bueno, es como consultar a dos médicos, tener dos opiniones diferentes, especialistas de huesos y especialistas de sangre. Se complementan. No, creo que no. ¿Por qué? ¿Qué pierde con eso? Yo confiaba en usted. Se lo aseguro, necesitaba confiar en usted. Pero cada vez que descubría algo nuevo en mí, me pasaba algo mejor. Y me harté de oírle decir que todo terminaría cuando llegáramos al problema básico, como si estuviera en mí. Está en usted, Carla. Le ruego que se vaya. Hola, Billy. Ah, Billy. ¿Qué? ¿Quieres hacerme un favor? ¿Cuál? La próxima vez no finges. La próxima vez que tu madre vea algo o que oiga algo, querrá que tú lo corrobores. Y si lo haces, es mucho más difícil convencerla de que todo eso no es real, de que es una alucinación. Yo no fingí haberme roto el brazo. Mira, Billy, hay explicaciones lógicas que pueden haber sido la causa. Escúchame lo que te digo. Si quieres a tu madre, la próxima vez no finges. Quiero mucho a mi madre, sí, pero entonces no fingía. Y no le mienta ahora. ¿Quieres saber por qué no ha vuelto? Ha caído con unos psicólogos que apoyan sus fantasías. No sabe lo que es la casa. Están vigilando al visitante. Van a hacer pruebas de poltergeismo. Un ente, así es como lo llaman. Un ente. Un momento. ¿Quiénes son? No lo sé. Dicen que de esta universidad. Parasicología. Uh, uh, uh. Una tal doctora Culli. Sí. Elizabeth Culli. Sí, Elizabeth. Parasicología. Eso es psicología barata. ¿Pero cómo nos libramos de ellos? Pues no es muy fácil. No se trata de aficionados. Se supone que son colegas académicos. Colegas académicos de historia. Son peligrosos. Están alentando sus fantasías. Cuando hayan terminado con ella, habrá perdido la razón. O peor. Yo no puedo hacer gran cosa. Ni legal, ni médicamente. Es su vida, su casa y su alucinación. No. Si no cruza la línea entre la razón y la locura, nadie puede tocarla. Vamos. Vamos, déjate ver, cobarde. Ahora que tengo quien me defienda, demuestra lo valiente que eres. ¿Eso es lo único que te acabes de hacer? ¿Un par de trucos eléctricos? No queremos robos artificiales. ¿Qué queremos aquí? ¡Dájate ver, mansito! Estás atrapado en la habitación. ¿Quieres aparecer ahora? No aparecerás. No aparecerás porque eres un demonio del infierno. Y tienes miedo. Esperarás a que estés solo, ¿verdad? Y vendrás a hacerme daño a mí y a mis hijos. Déjate ver. ¡Dájate ver! No, no. Joe, enciende la luz. ¿Lo han visto? Sí, señora Morán, lo hemos visto. Por favor, nos perdona un momento. ¿Ya ha pasado? Por ahora. ¿Estás bien? Muy bien. Entonces me voy a la cama. Sí. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Qué hacéis levantadas? ¿Todo va bien? ¿Te hemos oído, mamá? Sí, todo está bien. Vamos. Bien. Nunca había visto nada semejante. ¿Y no podría ocurrir que estábamos en estado hipnótico y que fuera una alucinación colectiva? Yo siempre he pensado que hay varios planos de existencia, distintos y separados. Y que los seres humanos habitamos solo uno. ¿No sería posible que alguna especie de inteligencia exterior, algún ente desconocido haya cruzado a nuestro plano existencial? ¿Cómo vamos a demostrarlo? Tenemos que aislarlo. Tenemos que aislarlo de algún modo. Buscar la forma de llevarle a una situación controlada. Buenas noches, señora Morán. Gracias. Adiós, señora Morán. Ah, ya tenemos una idea de cómo empezar a trabajar. Gracias. ¿Habéis recogido las cámaras? Sí. Perdón. Jerry. Hola, cielo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me has llamado? Te llamé y cada vez contestaba una voz distinta. ¿Qué pasa aquí? Toda esta gente es de la universidad. ¿De la universidad? Te he echado de menos. Fíjate, estoy temblando. Ahora tomaremos una copa. Tengo un vino muy bueno. No. Tómatela tú. Yo creo que no... No, no, no. Tienes que beber. Es mi vuelta a casa. Vamos. ¿Me vas a decir qué pasa? Han venido aquí para ayudar. ¿A quién? A mí. No entiendo una palabra. He estado enferma, Jerry. ¿Sí? ¿Enferma de qué? Algo venía a atacarme. De noche. ¿Has tenido pesadillas? Sí. Como pesadillas. Exacto. Verás. Estas personas que están en casa son psicólogos médicos. Tienen la teoría de que hay algo en la casa que... me impide dormir. Están intentando descubrirlo. Algunos son muy jóvenes para ser médicos. Estás enfadado. No, no estoy enfadado. Sí, lo estoy. ¿A qué lo dices? Ya me dirás quién llena la casa de universitarios porque no puede dormir. Si no duermes, te tomas una pastilla o consultas al médico. No estaba dando una fiesta, Jerry. ¿De verdad? Lo único que te pido es una simple explicación. No entiendo qué es lo que te pasa. Ni yo. No soy un idiota. No me trates como un idiota. Perdona, perdóname. Confía en mí. No sé qué rayos te está pasando. No lo sé, de verdad. No lo sé. No distingo entre lo que está pasando y lo que puede estar pasando. Lo único que sé seguro es que empezó cuando te fuiste. Y no lo digo como reproche o acusación, pero entonces fue cuando empezó. ¿Cuando empezó qué, Carla? ¿Qué? Está bien. Está bien, te lo diré. Me atacaron. Ahora ya no pasa, así que no te preocupes, pero me atacaron. ¿Te atacaron? ¿Pero quién? ¿Quién te atacó? ¿Te atacaron? Nadie a nadie. No odié a nadie. Oye, Sherry, suena locura, pero fue como un sueño terrible. No sé cómo explicarlo. Suena locura cada vez que lo explico. Suena locura. Amor mío. Carla. Por un segundo me has tenido preocupado. Creí que de verdad te había atacado alguien. Creí que alguien te había atacado. Cariño. Comprendo que no duermas. Pero ahora ya estoy consigo. Y te garantizo que esos sueños, esas pesadillas o lo que mierda sean, ya no te volverán a ocurrir. Porque esta vez me quedo. Ya no me voy. Ya no es por una noche, mi amor. Desde hoy estoy aquí para siempre. Vamos a la cama, ¿quiere? Vamos a tu apartamento. No. Ahora me tienes a tu lado. Estando yo contigo, no te pasará nada malo. Créeme, Carla. Tengo un regalo para ti. ¿Qué es? ¿Qué me has traído? Ya lo verás. ¿Qué es esto? Es precioso. Es de pura seda. Es suave. Anda, póntelo. Vamos, es mi vuelta a casa. Póntelo. 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 Oye, cariño, estaba pensando... Oye, cariño, estaba pensando... ¡Ayúdame! ¡Apárquate de ella! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, no tardará en recuperarse. ¿Seguro? Aún está muy débil, así que nos quedáis demasiado tiempo. Bien. De acuerdo, entrada, está deseando veros. ¿Dónde es? Al final del pasillo a la derecha. ¿La primera puerta? La primera puerta a la derecha. Gracias, quedáis demasiado... Hola, Jerry. Jerry, no tardará en reponerse. Solo tenía muchas contusiones. Gracias a Dios, doctor. Gracias a Dios. Ya puede verla si quiere. Le haría un gran bien. No puedo, doctor. No podría estar con ella. No soporto lo que le está ocurriendo. ¿Cómo puede decir eso? Ella la necesita ahora. Yo la quería. Me iba a casar con ella, ¿sabe? Lo hubiera soportado todo. Una enfermedad, el cáncer. Esto es una enfermedad. Es lo mismo. No sabe lo que vive con ella. Jerry, es solo una enfermedad, ¿me oye? Métase en la cabeza, que es una alucinación. Nada más que una alucinación. No había nadie allí. No me diga eso. Allí había alguien. Está bien. Le digo que había alguien. No lo vi con mis ojos, pero allí había alguien. Yo lo vi. Como si algo la apretara, la empujara. Mis sus pechos los tocaba alguien. Yo vi sus pechos, vi sus pechos apretados por unos dedos. Lo siento. Tranquilícese, vamos. Eh, ¿qué rayos hacen ustedes aquí? Venimos a ver a una amiga. Tengo que irme ya. No, Jerry, ella le necesita, le necesita mucho. No puede dar su... Déjelo, tengo que irme. Tengo que irme ya. Jerry. Gracias por llamar, Jerry. Vamos. Yo quiero quedarme con mamá. Vamos, tenemos que irnos. Luego hablaré contigo, mamá. ¿Cómo se encuentra, señora Maran? No debimos marcharnos de la casa, lo siento. No parece el mejor momento para decirle esto. Pero tenemos miedo por usted. Se nos ha ocurrido una idea. Vamos a intentar aislar a ese ser e inmovilizarlo. Necesitamos su consentimiento. Lo que significa ir a ello con los ojos abiertos. Es un proyecto que no se ha intentado todavía. Necesitamos tomar toda posible precaución. Haré lo que sea. Por librarme de él. Ese Jerry era su único contacto con la realidad. Quiero que esos dos tipos desaparezcan de su vida. No creo que yo pueda hacer nada. ¿Hablar con el decano? Tal vez él sí pueda. Él puede obligarles a dejarlo. ¿Te das cuenta de lo que pides? Eso es un trámite de un mes, que será muy complicado. ¿Todo esto por Carla Morán? Alguien tiene que ocuparse de ella. Olvídala, Phil. No puedes hacer nada. Ni profesional ni personalmente. Como ven, esto es una rosa recién cortada. Y esto es un recipiente con helio líquido, a 245 grados bajo cero. Esta es la sustancia más fría que conocemos. Cualquier cosa congelada a esta temperatura se desintegra al más ligero contacto. Lo que pretendemos es determinar si este ente tiene masa. Si en efecto es así, entonces se debe poder congelar, comprobar su objetiva existencia y demostrar que no es una proyección psíquica. Saldrá bien. Sino una fuerza independiente de algún otro nivel de realidad que nunca ha sido aislado. Aquí está. Señora Morán. Deme el maletín. Gracias por venir. Estamos impacientes por empezar el experimento. Bienvenida. Señora Morán. Luego nos veremos. ¿Ha resuelto el problema de los niños? Están con una amiga. Bien. Le voy a enseñar su nueva casa. Por desgracia no podemos ofrecerle todas las comodidades, pero esperamos que le encuentre confortable y familia. Cuidado. Todo el mundo ha colaborado en la reconstrucción. Aunque el color de las paredes es diferente. Y hay otras diferencias. No hay interruptores. Nosotros controlamos la electricidad. Esta es la habitación de las niñas. Sí, pero la cama no va aquí. Bueno, eso no importa. Ninguna de las habitaciones tiene techo. Eso es un monitor de televisión. Excepto, claro, en el cuarto de baño. Aquí sí hay techo. Pero no hay tuberías. Le daremos toda el agua que necesite. El inodoro es químico. ¿Le gusta? Es una buena imitación. Y recuerde no desnudarse aquí. La cámara de televisión lo captaría. Y Jean en el control. Ah, en la cocina tuvimos un pequeño problema. No hay gas. Pero sí platos calientes. Y una nevera bien sustida. Es como irse de acampada. Señora Morán. Ahora quiero enseñarle una cosa. Se parece mucho al suyo, ¿no? El cuarto de estar. ¿Se ha traído sus libros? Venga aquí un momento conmigo. Señora Morán, esta es la zona protegida de que le hablamos. Tiene dos hojas de cristal templado de doble grueso con el vacío entre los paneles. El sistema es a toda prueba. No podemos activar el helio hasta que esté protegida en este reducto. Cuando le digamos vaya a la zona protegida, venga inmediatamente aquí sin perder un momento. Nosotros haremos el resto. ¿De acuerdo? Bien, hay que prepararse. Usted póngase lo más cómoda posible. Pero no está sola. Si necesita algo, no dude en pedirlo. No tengo miedo. Si le hacen morir, no tengo miedo. Eh, ¿se puede saber a dónde va? ¿No es este el experimento, Culli? Sí. Soy del Instituto Medico, Dr. Schneider. Ah, pasa, doctor. Carla, quiero hablar con usted a solas. ¿Hay algún sitio donde podamos hablar? Hablar privadamente. El cuarto de baño. Vamos. ¿No se han detenido en gastos? Han creado un ambiente natural para que venga aquí. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que le han dicho? Eso es lo que me han dicho. Ah, ¿y usted se lo ha creído? Desde el mes. Son gente peligrosa, Carla. Y usted es su conejo de indias. Carla, ¿sabe que fuera hay tanques de helio líquido? ¿Lo sabía usted? Ya. ¿Y sabe lo que eso puede hacer? Por supuesto. ¿Por supuesto, usted cree? ¿Sabe lo que significa detener el movimiento molecular, paralizar partículas atómicas, descomponer la materia? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Cómo que muy bien? Prefiero estar muerta que vivir como vivo. ¿No lo entiende? Sí que lo entiendo. Sí. Y entiendo también que me importa muchísimo lo que le pase a usted. Muchísimo. Y sé que en su corazón sabe lo que separa la realidad de la fantasía. Carla, míreme. La razón. La inteligencia es lo único que nos distingue de las demás especies animales. Carla, usted me importa mucho. No se cierranía en este momento. Es muy importante, muy importante que mantenga contacto con una persona que se interesa por usted. No sé qué está diciendo. Se lo diré más claro. Que usted y yo podemos establecer contacto. No quiero establecer ese contacto. Está bien. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Espera un momento! En serio, quiero hablar con usted. Hay que reconocerlo. Nunca se da por vencido. Lárguese. Y no vuelva. Bien. Ahora escúcheme usted, mamarracho. Como hagan ustedes daño a un solo pelo de su cabeza, los llevaré a los tribunales para que busquen fantasmas en la prisión. ¿Me ha oído? ¿Ve esta cara? Yo no quiero volver a verla. Hecho. Oiga, amigo. A los otros les habrá engañado, pero a mí no. Voy a ir contra usted y su pandilla. Les avisaré. Vámonos. Sí, señor. Vamos. Señora Morán, vamos a pasar a situación de noche. Estoy tan impaciente. que me va a dar algo. Espera, Jim. Espera. Y reza. Está conmigo el doctor Schneiderman, Frank. Me dice que la doctora Cooley está utilizando un material letal. Helio líquido. Y Dios sabe que otra cosa. Frank. Frank, cálmate. No lo tomes así. Solo quería que lo supieras, nada más. Sí, ya sé que la decisión es tuya. No la entiendo, la verdad. ¿Hace falta su autorización? Tienes mucho que aprender de política universitaria. A la mierda la política universitaria. ¿A dónde vas? A sacarla de las manos de esos dementes. ¿Por qué no dejar que ella active el reducto de cristal desde allí? Demasiado riesgo. ¡Eh! ¡Eh, oiga, venga aquí! ¡Carla! ¡Carla! ¿Qué hace? Carla, se va a ir de aquí ahora mismo. No, no me iré. ¡Haga eso! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Llévesela de aquí! ¡Calma! ¡Nadie se ve! ¡Qué está bien! ¡Suéltale, agente! ¿Qué quiere usted, doctor? Sacarla de aquí, doctora. ¡No me iré! Lo siento, no puede ser. Si quiere observar el experimento, suba a la cabina. No tenemos nada que ocultar. Siento mucho lo que ha pasado, señora Mora. Todo va a salir bien. Es que... No quiero ir. ¡Incente calmarse! Estar arriba con nosotros, en la cabina. Usted procure tranquilizarse. Sí. Bien. Bien. Weber. ¿Qué? Ah, sí, sí. Muy bien. Muy bien, Elizabeth. Tranquila. Iré a buscarle. Por esas escaleras, doctor. Gracias. De nada. De nada. ¿Alguien ha abierto una puerta? Ya está aquí. Señora Morán, pase a la zona protegida. Señora Morán, pase a la zona protegida. A la zona protegida, señora Morán. Pase a la zona protegida. No se alarme, señora Morán. Pasamos a posición de emergencia. No actives el compresor todavía. Yo no he sido. ¿Cómo que no he sido? Alguien lo ha activado. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué ocurre? Es increíble. No puedo controlarlo. ¿Está bien? Está bien, maldito. Y se acabó el huir. No me resistiré. Tómate el tiempo que quieras. Tienes tiempo. Al menos será un descanso. Estoy cansada de tener miedo. Así que no huiré, te lo aseguro. No huiré. Puedes hacer... Lo que quieras conmigo. Puedes torturarme, matarme. Pero no puedes poseerme. No puedes entrar en mí. Yo soy mía. No. 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 Por fin, lo hemos hallado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos perdido. No tenemos nada. Eso no es cierto. Sí, tenemos algo. Tenemos un testigo. ¿No es así? ¿Qué? ¿Por qué lo has visto? Vi algo, he visto, he visto algo. Pero no sé el qué. La verdad, no sé nada. Lo que ha pasado ahí abajo pudo haber sido cualquier cosa. Eres un hijo de puta. ¿Por qué? Gracias. Bienvenida, puta. Bienvenida, puta.